Traigo el encargo de los amigos periodistas, saludos a los que hoy nos acompañan en el hemiciclo. En la semana de representación, los congresistas de la región Puno recorremos provincia por provincia, unidos los cinco congresistas, ofreciendo conferencias de prensa a la población. Y no hay mejor vocero para que podamos nosotros informar nuestra tarea parlamentaria hacia la población, si no es a través del periodismo local, del periodismo regional. En un país democrático tenemos que también descentralizar los esfuerzos porque la prensa provinciana tenga acceso a los recursos del Estado. Aquellos que hasta hoy sobreviven gracias a la publicidad de la bodega del barrio, gracias a la publicidad de la pollería del pueblo, gracias a la publicidad de algún amigo que puede ayudarlos con una propina. Y los dueños de los medios también a partir de ahora, tras la aprobación de esta ley, tendrán que también pensar en respetar los derechos laborales de los señores periodistas, los reporteros, todos los que sobre todo hacen trabajo de campo. Son ellos, como ha dicho alguien, los que nos acompañan en este contacto directo con la población. Las localidades, las provincias, los distritos, las comunidades campesinas, escuchan su radio local. Claro que quieren saber de noticias nacionales, pero sobre todo quieren saber de su realidad cercana, de lo suyo, de sus problemas, de sus soluciones, a sus autoridades. ¿Y quién es más que los periodistas locales o los que les transmiten esos mensajes? Por eso nuestro homenaje a aquellos que históricamente han estado... 30 segundos edicionales. Quería terminar, decía que ofrezco también mi saludo y mi homenaje a todos aquellos medios de comunicación y periodistas de todo el país, del Perú profundo, que hasta hoy han estado viviendo de la mendicidad de buscar publicidad, sobre todo de la empresa privada. El Estado siempre ha tenido limitaciones, ahora tendrá la obligación de racionalmente compartir la publicidad estatal con ellos. Muchas gracias.